En el Politécnico Gran Colombiano, hemos recibido la visita de IPMA. IPMA es International Project Management Association, una organización mundial que se dedica a promover la gestión de proyectos. ¿Y por qué están en el Politécnico Gran Colombiano? Porque el Politécnico Gran Colombiano es la casa en la que se han reunido con 26 organizaciones sin ánimo de lucro y con sentido social que van a mejorar sus procesos, definir mejor sus objetivos, minimizar sus riesgos a partir de este taller auspiciado por IPMA. El taller cuenta con la participación no solamente de las 26 organizaciones, sino de 8 expertos internacionales, pues se trata de un evento piloto auspiciado por la Comunidad Económica Europea para llevarlo a toda América Latina. En alianza con el Poli, la asociación para la dirección de proyectos IPMA en Colombia, a DIPRO, pudimos tener este interesante evento de capacitación. La importancia del evento ha sido fundamental porque les ha proporcionado no solo unas herramientas que en todo el mundo son convencionales, que son conocidas, pero que son muy prácticas, adaptadas al idioma inglés, muy útiles. Se han organizado en grupos de cuatro y han sacado también nuevas ideas en torno a lo que podría ser para ellos la necesidad de continuar fortaleciendo sus capacidades y ser más exitosos en su actividad.